En conferencia de prensa ofrecida por el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Ricardo Raúl Baptista González, respondió preguntas respecto al tema de una asignación que se hicieron los diputados afines al Grupo Universidad por 750 millones de pesos. Esto fue lo que mencionó. Aquí he dicho muchas veces lo que se le aumentó a cada universidad. Esa pregunta tiene fácil respuesta. Yo también ya leí el comunicado del gobierno del Estado ayer, ya leí el comunicado del PRI, es la misma retórica y las mismas mentiras, y puntualizo. No hay bolsa de 750 millones. No existe la bolsa. Ejercer los recursos del capítulo 17 es un programa de infraestructura para 64 municipios que presentaron sus proyectos a esta soberanía. Presentaron, les puedo decir, en suma 3.565 millones de pesos, más de 600 proyectos que nos presentaron aquí, y lo que nosotros alcanzamos a redireccionar, a etiquetar para esas comunidades de alto rezago, para obras de agua potable, para obras de electrificaciones, de pavimentaciones, fueron solamente 252 de esas casi 600 que nos presentaron. Salud. Y bajan los recursos por la Secretaría de Finanzas, por el gobierno del Estado, de acuerdo a la ley de obras públicas del Estado, directamente a los municipios y los ejercen. Nosotros no tenemos velas de entierro. Lo único que hemos hecho que les ha molestado es que se les hemos ido a anunciar a los ciudadanos y decirles, hay esto etiquetado y que los presidentes tienen que hacer su chamba, validar los proyectos, bajar las autorizaciones, los folios, lo que corresponde, y que se liciten o que se hagan conforme a la normatividad. Así que no hay tal. Esas son calenturas y quienes se quedaron fuera. Y no excluimos a nadie. También, Dinámico Informativo le cuestionó respecto al recorte presupuestal a medios de comunicación. Escuchemos. Víctor Zelaya, del periodo de coordinación. Víctor, a la orden. Buenos días. A mí no me queda muy claro. Hoy. A mí no me queda muy claro si me he dicho que acerca del presupuesto, el recorte que les hizo a los medios de comunicación, por parte del Congreso, y que se dio, esa cantidad que se daba a los medios de comunicación en un momento determinado, se dio a la universidad. No, no me queda muy claro si me he dicho. No, son cosas separadas. La educación es una cosa, los medios de comunicación. Comunicación social es otra cosa. ¿A qué se dio el recorte presupuestal? A ver, no, aquí no hubo ningún énfasis más que a gastos superfluos. Cuando aquí nosotros, aquí mismo en esta sala, trabajamos y veíamos el gasto de las secretarías, vimos que en comunicación social, por ejemplo, que no fue el único rubro que vimos, y se redireccionó, muchas secretarías como la de políticas públicas, ¿cómo se los hace? Políticas públicas, gobierno del Estado, y diferentes otras secretarías, tenían lo mismo, y si lo sumábamos, eran una bolsa impresionante de recursos para comunicación social. Nuestra recomendación al gobierno fue, bueno, pues ajustes en gastos superfluos, y eso hicimos. Nosotros vimos muchos rubros, técnicamente, no políticamente, en los que podía redireccionarse recursos para el campo, por ejemplo, porque el proyecto de presupuesto, por ejemplo, del gobierno del Estado, en materia de la Secretaría de Agricultura, tenía 95 millones menos de los ejercidos en 2018. y entonces, sí, ¿de veras la sección? Sí, dos preguntas más, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue recuperarle los 95 millones a esa secretaría y le agregamos en otros rubros, pero con énfasis del campo, hasta llegar a los 300 millones. Pero si ustedes leen perfectamente el presupuesto de egresos autorizado, ahí no tiene etiqueta para ninguna organización. Esta es una soberana mentira.